Oye Luis Sosa Rosario ¿Qué trae por aquí por la policía? No, que me querían involucrar con un motor y que me robé, yo no robo ¿Tú nos robas? dice usted Yo no robo, yo soy el trabajo ¿Qué motor? Un Suzuki, una baña Eso es por la huelga, por la huelga Para que no haya huelga, pues yo como quiero la huelga, ni aquí de la cárcel la hago ¿Dónde tú eres, hermano? Si va a año de bonao ¿Qué es lo que tú vas a hacer? La huelga, loco Para la gasolina y para ahí, para que los policías dejen estar al lado de los cuerpos de la gente Bueno, esto es lamentable la situación Dice usted que está detenido solamente por eso, por la huelga Claro, porque quieren hacerle un malo coro a uno Porque uno no prende el cerro Porque saben que si el cerro se prende, se prende el país entero Yo espero que este país, este video lo ande en el país entero y no me hablo más con ustedes ¿Usted es de bonao? Yo soy de bonao ¿Qué hace en Millacero? Viviendo, porque yo tengo 12 años en Millacero Yo he trabajado en Nazaret He trabajado en todos los hoteles de Bávaro casi Barcelona, Meliá, Jarrón, Majestis, Bahía, todos son míos Barceló Capela, ella y Juan Dolio Todos esos hoteles ¿Esos hoteles son suyos? Que yo he trabajado Dice usted que lo acusan de un robo de un motor De un robo, ¿qué quieren ponerme eso? Para darme golpes me querían poner eso porque saben que yo no iba a fuerza ahí Porque si es por un robo, tienen derecho de que darle a golpes a uno ¿Sabes lo que dijeron los policías en La Guagua? Que si vi hasta los hospitales, vi hasta el viejo y no hay nuevo Iban a agarrar, y me iban a dar un tiro Y me iban a llevar para mochar en la pierna O por ponerme un suero y matarme Es un abuso, los delincuentes también en serio me vivieron Porque ellos andaban endrogados Si ellos se endrogan y uno se mete una droguita Eso no pueden a uno que quieren matar por la droguita que uno se metió ¿Y cómo cabrón el motor? Yo quisiera irme en el motor Porque yo vi que el lío, yo me zapatí en el motor Porque para que tipo, les hallé una gorra que mía, loco Que me la roban de mi casa con unas ropas Pila de cosas que me perdió y el tipo les hallé la gorra Que venga aquí con la gorra para que vea Todo el mundo conoce la gorra que es mía Pero según tenemos entendido, usted se hace a pasar por pastor ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Quién dijo? Yo le dije a él que era cristiano una vez ¿Entonces usted entiende que está detenido? Porque ellos quieren evitar que usted haga una revuelta en Villacero Así es Oye Luis Osario, me dicen el Villay Poyón Y la Yaboa